DESAFÍOS MATEMÁTICOS Antes de comenzar quiero invitarte a la búsqueda del tesoro donde podrás ganar un celular completamente gratis. Más información en la descripción de este video. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa el 2 de marzo para cuarto grado. Comenzamos con historia, el tema es de Chile, Mole y Pozole, el mestizaje cultural en la Nueva España. Profundizarás en una de las consecuencias que tuvo la conquista. ¿Sabes qué es el mestizaje? El mestizaje es la mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva. Durante los siglos que siguieron a la conquista de México antiguo sucedió una gran mezcla de diferentes culturas. Cuando llegaron los españoles del territorio mexicano era un gran mosaico rico y variado en el que estaban los tlaxcaltecas, los mayas, los purepechas, los chichimecas, los mexicas, entre otros, que tenían tradiciones, lenguas, dioses y vestimentas propias. Algo que debes tener en cuenta es que no todo lo que sobrevivió a la conquista lo hizo tal y como era en la época prehispánica. Hubo muchos elementos, como la forma en la que se vestían, la comida, las tradiciones y las creencias se transformaron por el contacto con las costumbres de los españoles. En Mesoamérica era muy común que las personas hicieran danzas para agradar a sus dioses. Cuando llegaron los cristianos a estas tierras, se les prohibieron continuar con esas celebraciones a sus dioses. Muchos indígenas decidieron seguir realizando sus danzas, pero cambiaron sus dioses prehispánicos por santos o temas cristianos. Muchos conocimientos sobre las plantas que había en el periodo prehispánico siguieron vigentes durante la medicina durante muchos años, muchas veces mezclados con los conocimientos sobre medicina que tenían los españoles. ¿Te has preguntado por qué suena tan extraño cómo hablan los españoles? Esto tiene que ver en parte por el mestizaje cultural. En México se usan algunas palabras que allá no se usan y aquí se habla con un acento diferente. Los españoles se acostumbraban a comer carne de cerdo o de vaca, queso, aceite de oliva, manteca de cerdo, trigo y muchos otros ingredientes que aquí no se conocían. Por eso ellos trajeron animales y plantas. Uno de los animales que trajeron los españoles fue el caballo, el cual no era conocido en América. Fue gracias a sus antepasados que en esta tierra se conoció la marimba y otros instrumentos musicales importantes para la música de las regiones de México. La historia de Galeón de Manila, también conocida como el Nau de China, comenzó en el año de 1565, tras varios intentos por parte de algunos navegantes españoles por encontrar un camino para llegar a China y regresar a América. Andrés de Urdaneta, un marinero español, logró encontrar la corriente marina Kurochiguo, algo así como una autopista muy rápida con la que logró que su barco volviera a Acapulco. A esto algunos le llamaron el tornaviaje. Otro ejemplo de la tradición aparentemente muy mexicana que llegó que fue la pelea de gallos, las cuales eran comunes en Filipinas y que gracias al Galeón de Manila se volvieron populares en México. Seguimos con matemáticas. El tema es los ramos de rosas. Aprenderás a resolver problemas matemáticos mediante el uso de las multiplicaciones. ¿Cuántas galletas hay en 16 cajas que contienen 12 galletas cada una? ¿Se te ocurre alguna forma de hacer esta multiplicación? Una manera en la que puedes observar este problema sería descomponer el número 12 en 10 más 2 y luego multiplicar esos dos números por 16 y al final sumar los resultados. 10 por 12 es igual a 192. Si descomponemos en 10 más 2 y luego multiplicamos por 16 nos da 16 por 10 es igual a 160 y 16 por 2 igual a 32. Si sumamos 160 más 32 nos da 192. Puedes hacer una tabla o cuadro donde se descompongan los dos números y realizar las multiplicaciones por separado. Al final suma los números, cuatro números resultantes y verás que llegas al mismo resultado. 192. Abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 112. El sábado Don Gustavo vendió en el mercado 15 ramos de 12 rosas cada uno. ¿Cuántas rosas vendió? Piensa en qué podrías hacer para responder esta pregunta. Para conocer el resultado quizá una multiplicación como la que hiciste en las galletas. Usa una estrategia del cuadro. Tienes que multiplicar 15 por 12 descomponiéndolas para que sea más fácil. La cantidad de ramos es 15. Sepáralas en 10 y 15. Y la cantidad de rosas de cada ramo es 12. Sepáralas en 10 y 2. Tienes que 10 por 10 son 100 y 10 por 2 son 20. 10 por 5 son 50 y 5 por 2 son 10. Finalmente deberás sumar esas cantidades. Si sumas las cantidades 100 más 50 más 20 más 10 es un total de 180. Que es el número de rosas que formaban los 15 ramos que vendió Gustavo. En la segunda pregunta de esta. El domingo hizo ramos de 24 rosas cada uno. Y vendió 14 ramos. ¿Cuántas rosas vendió? El 24 sería 20 más 4 y 14 sería 10 más 4. Ahora comienza con las multiplicaciones. El 20 debe multiplicar por 10 y el 4 debe multiplicar por 10. Después el 20 debe multiplicar al otro número que es el 4. Y el otro 4 también lo debe multiplicar. Con la siguiente estrategia se trata de descomponer solo uno de los números. Y multiplicar por el que no se descompuso. La respuesta a la segunda pregunta del inciso 2 es que vendió 336 rosas. Para terminar conocerás un método de multiplicación conocido como el método hindú. El ejemplo sería multiplicar 24 por 31. Se hace un rectángulo y se divide primero en 4 partes iguales. Después traza las diagonales de cada uno. Se coloca los números en la parte externa. Como se observa después se multiplica 2 por 3 son 6 y se coloca en la parte de abajo. Y el primer cuadro después se multiplica 2 por 1 es igual a 2. Y se escribe también en la parte de abajo del segundo cuadro. Enseguida multiplica 4 por 3 son 12. El 1 va arriba y el 2 va en la parte de abajo. Y el primer cuadro de la derecha después se multiplica 4 por 1 y se coloca en la parte de abajo. El segundo cuadro de la derecha se escribe 0 en los lugares vacíos. Cuando ya está llena la retícula se suman los números en diagonal. 0, 1 más 6 más 0 es igual a 7. 2 más 0 más 2 es igual a 4. Y 4 finalmente. El resultado estará compuesto por los números que forman las cifras de resultados de las sumas. Escritas de izquierda a derecha. 744. Seguimos con lengua materna. El tema es traspistas de los signos de puntuación en una entrevista. Analizarás la función de los signos de puntuación en un reporte de entrevista y su utilidad para organizar la información. Para comenzar esta sesión vas a localizar el reporte de entrevista que se encuentra ubicado en la páginas 71 y 72 de tu libro. Entrevistador. Para comenzar, ¿qué es la salud? Doctor Ancona. Es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con un submedio interno. Para lograrlo hay que establecer hábitos. Entrevistador. ¿Hábitos? ¿Como cuáles? Doctor Ancona. Los primeros es la higiene, una costumbre que se forma a lo largo de nuestra vida y que seguimos todos los días para conservar la salud y evitar enfermedades. Entrevistador. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Doctor Ancona. Las enfermedades de las vías respiratorias superiores como la gripe y la feringitis. También las llamadas gastrointestinales causadas por la mala alimentación y otros factores. Entrevistador. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? Doctor Ancona. Tener hábitos higiénicos y seguir una correcta alimentación. Entrevistador. Para terminar esta entrevista, ¿qué sugiera a los niños para tener una vida sana? Doctor Ancona. Practicar siempre sus hábitos de higiene, dormir bien, hacer ejercicio y que el médico lo revise periódicamente su salud, por lo menos una vez al año. ¿Puede identificar qué desea saber el entrevistador? El entrevistador desea saber la opinión profesional de un doctor acerca del cuidado de la salud. Si fueras el entrevistador, ¿qué preguntas harías al médico para obtener más información sobre el cuidado de la salud? Algunas preguntas podrían ser las siguientes. ¿Qué alimentos ayudan a tener una vida saludable? En el reportaje se utilizaron signos de interrogación. Otro signo de puntuación que pudiste identificar es el uso de los dos puntos. Al inicio se emplearon los dos puntos, estos después del nombre del entrevistador y del entrevistado. Ve identificando estos signos de puntuación en el reporte de entrevista de tu libro de texto. En la entrevista también se utilizaron la coma, el punto y coma, el punto y seguido, punto y aparte y el punto final, para que te apoyes a observar la siguiente imagen del reportaje de entrevista. ¿Por qué es importante usar signos de interrogación en un reporte de entrevista? Es importante porque se usan para representar las preguntas que el entrevistador hace el entrevistado. Si olvidaras utilizarlos, dejarías de ser preguntas y se convertirían en afirmaciones. Los dos puntos para distinguir en qué momento habla el entrevistador y en qué momento habla el entrevistado. El punto y seguido separa las ideas dentro de un mismo párrafo. Recuerda que la actitud que realizaste en esa sesión inicia en la página 71 de tu libro de texto y termina en la página 73. Los signos de puntuación son importantes porque te ayudan a organizar la información, distinguir las voces de los participantes, resaltar su intención comunicativa y tener una comprensión más clara de lo que se lee o se escribe. Seguimos con geografía. El tema es diversidad en el campo mexicano. Aprenderás a distinguir espacios agrícolas, granaderos, forestales y pesqueros de México. Veamos la siguiente leyenda. Hace mucho tiempo, cuando las plantas, animales y hombres podían hablar, existía un árbol llamado jacapac. Todos jugaban en sus ramas y cuando tenían hambre comían sus frutos. Un día unos niños querían comer sus frutos, pero estaban a medio comer. El niño se puso triste y el árbol comenzó a llorar. El niño le preguntó, ¿por qué lloras? El árbol le contó lo sucedido y el niño propuso coser chaquetas espinosas. Eso evitaría que las aves y los animales se las comieran. Y es así como se creó la yaca. Uno de los lugares que se considera como su origen es el sureste de la India. Ahora analizarás por qué si es de la India también se cultiva en México. En México existen varios estados donde existen esas condiciones y que se cultiva la yaca. En la página 76 en el mapa, donde se encuentra el estado de Nayarit. Ahora, en la página 12, puedes consultar cómo es su relieve. Como puedes notar, las condiciones del relieve son similares a las de la India. Observa qué es lo que sucede con la disponibilidad del agua. Esto lo puedes ver en la página 13. Hay ríos superficiales, por lo que el abasto de agua es suficiente. Eso se debe en parte al clima. En la página 15, en el siguiente mapa, puedes darte cuenta de que la temperatura es alta, por lo que cumple condiciones que la yaca requiere para crecer, como la humedad y la alta temperatura. La semejanza que se muestra en el siguiente cuadro comparativo entre las condiciones de Nayarit y la India. ¿Conoces qué es la yaca? ¿La has probado? Si la encuentras en el mercado de tu localidad, no dudes en probarla. Seguramente te gustará. El café no es originario de México, sino de Etiopía. Primero analizará las condiciones, como ya lo hiciste para la India. El café se cultiva en zonas montañosas, porque las pendientes son pronunciadas. El clima debe ser templado y húmedo, y en convivencia con vegetación abundante. El relieve es montañoso, ya que se localiza en la sierra del norte de los altos de Chiapa. Concide con lo que ocurre en Etiopía. El clima de la región es templado, húmedo y templado, subhúmedo. En el cuadro comparativo, puedes observar que el café que se cultiva en los altos de Chiapa se hace en un relieve montañoso con pendientes pronunciadas. El clima templado y húmedo, en presencia de vegetación abundante, y en condiciones semejantes en las que hay en Etiopía. ¿Cómo sabes? La miel se obtiene de abejas. Por venir de un animal, es un producto ganadero. La actividad dedicada a la crianza de abejas se le llama apicultura. De la apicultura no solo se obtiene la miel, también se obtiene la cera, propóleo, polen y jalea real. Por la vegetación se pueden adivinar que el clima templado ha frío, y hay una gran disponibilidad de agua. Las avestruces son una especie rentable para criar, es decir, se puede tener muy buenas ganancias por los productos que se obtiene de ellas. En el siguiente cuadro puedes ver cómo se aprovecha el huevo, el cascarón de las plumas, la piel, la carne, el aceite de esta haba. El reto de hoy es el siguiente. Platica con tu familia sobre los productos agrícolas y ganaderos que menos comunes que has consumido. ¿Cuál es el origen nacional o internacional? ¿Y en qué lugar de México se producen? Espero que este video te ayude un poco, si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.